Mencionábamos al comienzo del programa la política, el gobierno de Javier Milei, qué está pasando con los sindicatos. Bueno, también está por allí la interna peronista, varios temas para hablar con nuestro entrevistado que ya lo tenemos en línea. Estamos con Carlos Germano, él es analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Romina Suasnavar lo saluda. Hola, Romina, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Igualmente. Gracias por llamar. Al contrario, muchas gracias a usted por esta comunicación. Bueno, Carlos, la verdad me gustaría empezar por esta relación que está teniendo el expresidente, hablo de Mauricio Macri, con el actual, con Javier Milei en este caso. Marcado un poco por el pulso político, digamos, por un lado una afinidad ideológica, pero una sintonía personal y por el otro, por momentos, esta disputa que hay entre ellos de, bueno, yo quiero poner a mi gente, el otro también le dice, no, pero yo quiero poner a otra gente. Bueno, en fin, ¿no? Esta disputa que hay ahí entre ellos dos, ¿cómo lo ve usted, Carlos, esta relación que tienen entre ellos dos? A ver, yo lo que estoy viendo es, si utilizo conceptos ideológicos, diría ya en desuso, más del siglo XX que del XXI, entre izquierdas y derechas, yo diría que el votante histórico del PRO, que podríamos ubicarlo en un centro derecha a derecha, hoy ese voto o ese votante está totalmente cooptado por Javier Milei y por su coalición de la Libertad Barça. Me parece que ocupó ese espacio, o si quiere, el espacio de lo que fue Juntos por el Cambio, donde me parece que ese cambio hoy lo está representando Javier Milei. En el cual el PRO hoy es un, diría, un bastión fundamental para Javier Milei y su gobierno es un gobierno que es el más débil institucionalmente, desde tomando el 1983 hacia adelante, tomando un punto de partida en los últimos 40 años, por la representación que tiene en el Parlamento Nacional, y en el cual el PRO, digamos, jugó muy alineado, y le diría con sostén institucional muy fuerte, porque nunca la oposición, y en algunos casos las oposiciones, pudieron lograr los dos tercios. Hubo dos vetos muy importantes donde el socio central, para poder, digamos, mantener el veto que el presidente de la República, estoy hablando de actualización de jubilados, y estoy hablando de financiamiento universitario, fue un actor protagónico para poder, digamos, evitar los dos tercios. Con todas las consecuencias que en la política argentina tiene los dos tercios en un gobierno de minorías, como es el de Javier Milei. Digo, esto me parece que es un dato no menor, y a su vez hay otro, otro, en danza, que todavía no sucedió, que es el tema de la modificación de los decretos de necesidad y urgencia. Que para este gobierno es fundamental, porque es necesario, en esa minoría institucional y parlamentaria que está teniendo el gobierno de Javier Milei, la derogación de la ley del DNU, que en el 2006, a instancias de la que entonces era senadora nacional Cristina Kirchner, que con un... era necesario para la derogación el pase por las dos cámaras. Digo, este tipo de situaciones, si se modifica, le daría muchísimo inconveniente al gobierno de Milei, y nuevamente el PRO va a ser, en su momento, un actor protagónico para poder evitar eso. Entonces digo, en ese escenario, uno empieza a entender también que el PRO quiere tener algún tipo de protagonismo a nivel ejecutivo. Tal cual. Y es lo que estamos viendo, al menos en esta semana, que empezó por la Secretaría de Energía. Pero el dato político clave es que el PRO, en su accionar, en estos 10 meses de gobierno de Milei, evitó el número mágico de los dos tercios. Con todo lo que significa. ¿Por qué? Porque los dos tercios significa también que se puede empezar a hablar de una apertura de juicio político. Bien, bien, Carlos. Bueno, es interesante, ¿no?, la lectura porque, digamos, es importante. Pensaba también en estas... ¿Usted cree que puede llegar a haber algunas posibles alianzas en la provincia también, más allá de Capital? Yo creo que está todo abierto porque yo diría lo que fue Juntos por el Cambio. Si usted mira hoy en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, hay un Juntos por el Cambio, nosotros seamos Juntos por el Cambio de facto. Es un sector del radicalismo, el ganador en la interna, el que responde al liderazgo del senador nacional Maximiliano Abad, un sector del PRO que es el mayoritario que responde al liderazgo de Mauricio Macri y la coalición cívica, que son creo que 23 diputados que no son un interbloque pero actúan como un interbloque, por eso hablo de Juntos por el Cambio de Factos, en el cual están trabajando juntos, presentaron un proyecto de ley muy importante que es la boleta única de papel, lo que se aprobó a nivel nacional, eso lo presentaron en un proyecto en la Cámara de Diputados, eso está sucediendo, yo creo que eso es un tema de coaliciones que se irá viendo, pero digo, me parece que tanto el radicalismo como el PRO como la coalición cívica, yo creo que necesitarían empezar a pensar un proyecto, una propuesta electoral de coaliciones porque desde su autonomía hoy esa Franza digamos de voto no peronista está digamos mayoritariamente absorbida por el gobierno de Javier Milay. Bien, bien Carlos, con respecto a la interna peronista, ayer justo en el Día de la Lealtad veíamos que fueron Cristina Kirchner por un lado haciendo un acto, Kicillof por el otro, bueno, estuvo también Guillermo Moreno, en fin, pero digo, esta tensión que está habiendo Quintela que también se está presentando ahí para ser presidente del partido, ¿qué está pasando sobre todo en esta tensión entre Cristina y Kicillof que de alguna manera antes era como el niño mimado y el elegido por parte de Cristina y ahora estamos ahí como con cierta reyerta o por lo menos dejan vislumbrar eso, ¿no? Yo creo que están pasando algunas cosas, primero que existió el 2019-2023 en el cual a través de un mail Cristina Kirchner dijo que el candidato a presidente del peronismo en ese momento después fue Unión por la Patria fue Alberto Fernández y en el cual terminó en un fracaso creo que en el peor gobierno de los últimos 40 años en la Argentina y en el cual a pesar de que Cristina Kirchner no se hace responsable digamos la sociedad percibe claramente que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner como la Cámpora como Sergio Massa tienen una responsabilidad absoluta, ¿no? Claro. Digo y me parece también ahí este es un primer tema que creo que un tema del dedo de la forma que se dio creo que está agotado y el segundo tema es que un Axel Kicillof manejando los tiempos porque ayer en su discurso creo que reivindicó mucho a Cristina pero habló de un proyecto a futuro como presidente, ¿no? Exactamente empezó digamos a trabajar en un proyecto presidencial desde el kirchnerismo o sea superador a Cristina y a Máximo Kirchner desde el propio kirchnerismo esto me parece que es el dato central desde el propio kirchnerismo está saliendo digamos una posibilidad superadora al liderazgo de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner creo que esto está es embrionario pero fíjese que dirigentes que acompañan a Cristina a Axel Kicillof fueron históricamente soldados y dirigentes muy fuertes del kirchnerismo estoy hablando de Andrés Cuervo Larroque el secretario general durante años de la cámpora el corte Ferrarés intendente de Avellaneda que fue sí, sí, que se les son muy leales claro sí, sí pero aparte digamos fue el soporte económico entre el 15 y el 19 del Instituto Patria digo no son datos menores lo marco por eso porque digo bueno desde ahí sale un proyecto superador ellos plantean y creo que también manifestó elípticamente el gobernador de la provincia que tiene ambición de empezar a armar y construir un proyecto presidencial para el 2027 exacto exacto Carlos y lo otro que también digamos quería charlar con usted tiene que ver con la actual vicepresidenta con Victoria Villarruel que también en un día muy particular como es el Día de la Lealtad primero bueno se dejó ver allí en homenaje a Isabelita con un busto que descubrió que eso también ha sido preparado no fue por casualidad digo es provocativo hacia el peronismo por un lado pero también hacia su propio partido hacia la libertad avanza ¿cuál es la lectura? yo creo que cuando una persona con ambiciones políticas joven que le interesa la política es desplazada totalmente como se la desplazó a Victoria Villarruel sin ningún tipo de injerencia en la gestión de gobierno creo que está en todo su derecho a empezar a armar sus propios caminos digamos está demostrando que no no es vicepresidenta solamente para tocar la campana sino realmente quiere tener su proyecto político y hay muchos sectores que ven fundamentalmente del peronismo que están viendo a Victoria Villarruel como una figura que puede digamos liderar un sector no kirchnerista con tintes más nacionalistas volviendo a digamos a ideas ideológicas que me parece que están más en el tiempo con izquierdas y derechas digamos pero esto creo que de alguna manera puede estar representando y no es casual la foto con la expresidenta de la república María Estela Martínez de Perón y ese gusto me parece que es un mensaje muy claro a muchos sectores del peronismo decir bueno acá estoy estoy vigente y quiero digamos construir o sea por eso digo a veces no hace falta utilizar palabras solamente con gestos y guineos empiezan a dejar claro que la voluntad política de estar está vigente exacto y el protagonismo Carlos ha sido realmente un gusto un placer muy grande hablar con usted en esta tarde gracias no muchísimas gracias y muy buen fin de semana igualmente igualmente para usted hasta luego hablábamos con Carlos Germano analista político justamente de esta relación entre Macri y Millet por un lado entre la interna peronista Cristina bueno Kicillof Quintila por allí y la vicepresidenta actual Victoria Villarroel con esto este homenaje en el Día de la Lacta justamente a Isabel Martínez de Perón